Hola, ¿qué tal? Soy Norca Ramírez, actriz, mujer, madre, y los invito a que vean Almas Conectadas con Frank. ¿Quién es Ana? Mi hija. Porque me menciona... Ana siempre me ve y yo estoy presente con ellas. ¿Qué relación hay con una pulsera? ¿Dónde está la pulsera? ¿Ella te regaló una pulsera a ti? ¿Dónde está la pulsera? ¿Te he preguntado? Lo que pasa es que cuando mi mamá fallece se quedan unas joyitas. Y había unas joyas antiguas, pues, ¿no? Una pulsera bien gruesita con las llamitas y todo. De oro. Y yo agarré y chapé y me escondí en la pulsera. ¿Qué relación hay con el color rojo? Me encanta el rojo. ¿A ti te gusta el rojo? A mí me gusta el color rojo. ¿Quieres saber algo más de mí? No se lo pierdo. Almas conectadas. Almas conectadas. ¡Gracias!